Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Trino, bienvenidos una vez más a este espacio mágico musical donde me gusta mucho hablar sobre la música electrónica. Hoy estoy probando esta nueva webcam que conseguí, hashtag BuenFin, y qué mejor momento que aprovecharla para hablar sobre Resident Advisor que es el sitio que están viendo ustedes aquí en pantalla, así como dijeran en la tele. Y si pueden ver, este es un sitio que se ha especializado siempre en hablar sobre la música electrónica no solo en Londres, que es donde están ellos, ellos empezaron en Australia, los fundadores son australianos son DJs, son promotores, les gusta mucho todo lo que tiene que ver relacionado a la música electrónica y ellos empezaron como cualquier otro sitio web de música electrónica que les gusta hablar de todo lo que conlleva no solo el ser DJ, sino a la hora de producir eventos también lo que me gusta mucho de este sitio es que tienen ellos como una gran base de datos de muchos de los DJs de música electrónica, pero como de esta etiqueta tan grande que le llaman el underground, que es todo lo que en teoría no es comercial y le hago así como entrecomillado porque, por ejemplo, yo me acuerdo hace un par de años que fui al ADE, que es esta semana del Amsterdam Dance Event, donde se presentó Paul Oakenfall y Paul Oakenfall decía, no, es que a mí todo lo que me han enseñado que está sonando ahorita en Ibiza me parece muy comercial. Le decían, pero pues cómo no, se supone que está Carl Cox y Solomon y todos estos grandes DJs de Tecno y de House que están teniendo residencias ahí y dijo, pues por eso, pues eso está ya bien comercial, yo no le veo lo underground a toda esa escena, ¿no? Y él decía esto porque pues obviamente esta escena tan llamada de underground, pues como dice él, o sea, así como que de underground ya no tiene mucho porque pues ya es también muy global, o sea, obviamente muchos de estos DJs de Tecno o de House, o de Tech House, o de bueno, todas las mil variantes que pueda haber como de Deep House, etcétera, que hay dentro de este mundo de underground son DJs que pues también ya llenan festivales de 10.000, 15.000 personas hasta 20.000 o más, o sea, así como que sea una escena muy chiquita pues no la es. Y les quería enseñar esto de Resident Advisor porque justo ellos sacaron un comunicado que se los voy a enseñar por aquí en pantalla que dice, opinión, dice, estamos parando las encuestas de Resident Advisor ¿Ellos a qué le llaman sus encuestas? Pues resulta que Resident Advisor, desde hace ya muchos años empezaron con un proyecto también como de hacer una lista de pues quiénes son los mejores 100 DJs de la música electrónica y más como en el rubro del underground aquí dice, el primer poll, o sea, se llevó a cabo en 2006 ya le voy a hacer zoom y esta es una nota que ellos publicaron en su sitio web donde dicen que ya no están de acuerdo que por ejemplo en 2016, que pues fue apenas el año pasado cuando ellos hicieron una de sus encuestas de pues quiénes son los mejores DJs y live acts en el mundo de la música electrónica pues ya sienten que se estaba empezando como a ver viciado ¿no? Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video para que puedan leer todo esto está en inglés, no lo puedo, o sea, no tengo yo el permiso para traducirlo al español, o sea, se los puedo leer aquí si quieren pero no, va a ser de flojera todo esto, nadie va a querer ver ese video le van a dar puro dislike pero a grandes rasgos pues ellos lo que dicen es que su mayor pasión siempre ha sido la música electrónica la escena como tal y que no le ven como mucho sentido a tener que poner como concursar a los DJs para ver quién va a ser el mejor o el peor ¿no? Nunca, bueno, nunca han premiado lo peor pero ellos por ejemplo este, desde el año pasado sacaron pues esta fue la de 2016 por ejemplo que la que la podemos aquí medio peinar y si ven pues está gente desde Guy Gerber este Nicole Mudaber Black Coffee Tiny Green Velvet etcétera ¿no? Y aquí dices no, pues Green Velvet también está muy abajo ¿no? Para lo que representa en la escena del Underground pero pues sirve como un buen medidor también pues de quiénes son los DJs que más fijos están dentro de la escena del Underground famoso ¿no? por ejemplo en 2016 si mal no estoy vamos a ver si si quedó quien estaba yo pensando exacto quedó Dixon ¿no? este y Dixon pues se supone es el mejor DJ del Underground en el mundo y en lugares pues abajo está Jack Master que pues si se fijan Jack Master solo es DJ o sea no es alguien que produzca música y esto no lo digo así como así justo a mí me tocó entrevistarlo el año pasado en Miami y Jack Master aparte pues de ser una persona como muy amena pues a mí me sorprendió mucho eso ¿no? de que no tuviera él la el skill para producir pero pues era muy honesto ¿no? y vean pues es el segundo mejor DJ del Underground según Resident Advisor y bueno la votación que hace la gente más bien está Tale of Us Masioplex y puro pues no puro nombre obvio ¿no? les digo o sea así como que ya muy Underground pues no son solo Moon Adam Beyer um Bicep Ben UFO Black Madonna Patrick Topping o sea puros DJs muy muy buenos la verdad este Ricardo Villalobos Carl Cox está aquí en el 14 o sea en realidad todos estas como grandes leyendas pues ahí siguen ¿no? o sea por ejemplo por acá está también Sven Bad Richie Hotting Joseph Capreaty y pues puro artista que pues seguro ven ustedes en sus redes sociales todo el tiempo ¿no? así de ah están por todos lados y a mí me parece una buena decisión de parte de Resident Advisor que hayan querido ya frenar este famosísimo Top 100 de artistas porque para ellos pues si lo más importante siempre ha sido la cultura de la música electrónica como tal y obviamente se han visto viciado por intereses de otro tipo el tener que hacer este tipo de listas ¿no? mucha gente siempre se la pasa peleando en los comentarios no solo de Resident Advisor sino también por ejemplo de su contrapeso que es DJ Mag y DJ Mag ya ven que este año volvió a ganar Martin Garrix y bueno ahí estuvo pues todos los obligados ¿no? o sea Dimitrius like Mike Tiesto, David Gaeta, etc. entonces estamos yo creo llegando ya a un punto y digo esto es como mi opinión o lo que yo estoy como viendo después de estar como analizando estas situaciones y tomando el pulso de este tipo de noticias en las que resulta ya muy cansado tener que competir porque no no es un tema de competir así de a ver quien hace quien llega al número 1 o al 10 o al 15 o al que sea porque al final la música lo que genera pues son emociones y necesitas muchas de esas emociones para sentirte como bien y por eso escuchas a los artistas que escuchas y por eso conectamos con ciertos artistas y con otros no porque pues hay algunos que como que si resuenan más con lo que tal vez nosotros traemos dentro no solo en el corazón sino en la cabeza y estamos como necesitados de conexión musical que son cosas que pues a veces las palabras no las pueden explicar y todo este de braille filosófico que me acabo de aventar pues o sea lo que quiero decir en una gran idea de todo esto es que es muy complicado decir ah es que este DJ es mejor que este y por eso subió 10p el año y por eso bajó ahora este sistema de pues medir cosas pues no es así como que nada del otro mundo porque por ejemplo ustedes pueden acceder a los charts de Spotify ahorita les voy a enseñar y aquí pueden ver pues global pero por ejemplo me refiero a esto de Spotify porque aquí por ejemplo estoy en el top 200 global y lo único que aquí recalca este tipo de listas pues es la cantidad de veces que se está streameando la canción aquí no estoy muy seguro ah si si es diario o sea por ejemplo estamos diciendo que Post Malone con esta canción de Rockstar tiene 5 millones de escuchas el día de hoy lo cual dices pues es una bestialidad no por ejemplo aquí el único DJ que esto ya lo había hablado en otro video pero pues sigue estando el único DJ que está sonando muy fuerte dentro de las primeras 20 canciones es Marshmallow con este track que se llama Silence y pues vean una locura dos millones y tanto de reproducciones al día y aquí está bien o sea esto no es algo que la gente esté votando que se esté como compitiendo injusto o sea que al final pues es gente que está escuchando la música y ellos tienen ya la manera de saber cuánta gente se está escuchando entonces obvio este tipo de cosas pues son como muy buenas y vale la pena que las tengamos ahí a la mano porque pues son otro tipo de mediciones no necesariamente como este top 100 así de pues es que Dixon está ahí y es mejor que Maceoplex pues ahí sí es algo pues muy difícil de medir la verdad yo no me puedo fiar así tan fácil pues claro uno es mejor que el otro no y les digo que padre que Resident Advisor haya tomado esta decisión de este pues de volverse más neutrales y ya tener que salirse de este espacio de competencia como de secundaria porque pues no vale la pena no les digo que a mí algo que me gusta mucho de Resident Advisor es que ellos tienen aparte de un montón de contenido que pueden ustedes escuchar y mixtapes súper buenos también tienen una gran base de datos de artistas relacionados a la música electrónica entonces es bien padre porque te puedes encontrar aquí con muchos DJs que ustedes igual y luego necesitan como buscar información y Resident Advisor casi siempre es la solución vamos a poner por ejemplo si yo busco por pensar en un DJ mexicano como Rebolledo perdón que mi internet está aquí como como lentón no sé si ya cargó de hecho ahora vamos a buscarlo no está saliendo mi experimento que fail ah creo que ya jaló acá si por ejemplo si yo busco algo aquí como Rebolledo pues me dice dónde va a estar en qué fechas y está padrísimo porque te dice como en qué club está qué festival y todo y mucha de la magia que tiene también Resident Advisor es que te puede mandar al sitio directo para que compres tus boletos así de ah mira cómo va a ser el evento y todo esto o dónde va a estar entonces ya tienes ahí como muchísima información y eso está muy padre porque es una gran plataforma para que los DJs o la gente fanática de la música electrónica pueda acceder hasta aquí voy a dejar el video si tienen más comentarios y bueno si están a favor o en contra de que haya este tipo de votaciones del top 100 dentro de los DJs y si a ustedes no les importa y les da igual pues está bien y si no les gusta pues también digan cuáles son sus opiniones o qué qué es lo que a ustedes les parece que no debería estar pasando ya en este tipo de escena y mundo donde pues si ya hoy cualquier cosa puede ser votada o no votada yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con Resident Advisor me parece una gran decisión sobre todo de gran madurez es decir saben que ya no nos vamos a meter peleense ustedes como se quieran pelear pero nosotros ya no queremos ser partícipes y en su momento fue como una gran iniciativa pero pues hoy vemos que ya mutó en otra cosa en la que no creemos y eso habla de una gran decisión y también de una gran apuesta para ellos como medio y como haber sido los pioneros bueno no pioneros pero pues si dentro del mundo underground como haber sido de los más grandes influenciadores de este tipo de listas entonces comenten suscríbanse si tienen más dudas pues también compartan el video con sus amigos para descubrir las respuestas a esas dudas nada no es cierto pero compártelo para que más gente vea también esto que está pasando top 100 resident advisor le dice adiós a esa famosísima encuesta y pues eso nos vemos muy pronto hay más videos si le dan likes muy pronto habrá un nuevo video relacionado a todo esto del mundo de la música electrónica nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!